Se le mueve una patita a Juli, mirá. Se le mueve una patita. Ah no, me confundí, entonces es un maricón. ¿Ves que se le mueve una patita? ¡Ambulancia! Yo soy la enfermera. ¿Yo qué soy? Yo soy la enfermera jefe. Habrá un paso que llegue el super médico Juli. Lo vamos a salvar. Fue un accidente, ¿verdad? Estaría borracho, ¿no es cierto? Sí, estaba borracho. ¿Sí? Sí. Hay que operar entonces. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Enfermera? Sí. Prepárenla a la sala de operaciones. ¿A Susana? Ya mismo. Sí. A ver, basurita, soltá. Soltá la caja, Susana. Dame la caja, Susana. Dame la caja, Susana. Dame la caja. Dame la caja. Dame la caja. Vos no podés cuidar a nadie. ¡Soltá la caja, la enfermera! ¡Soy yo! Dame la caja. La mató. La mató. La mató. La mató. Susana, ¿por qué lo tiraste así? Porque es una envidiosa, por eso. Porque nadie quiere jugar con ella. ¿Y el espíritu dónde está? Yo ya te dije. A esta bruja la va a perseguir por la noche el espíritu. Dejala tranquila. Mirá lo que hizo. Dejala en paz, Diego. Déjala en paz. Mirá lo que hiciste, bruja. Mirá. Arrepentite. Arrepentite del fruto de tu maldad. Que se arrepienta. Bruja. Andrés. Andrés, la rompiste. Rompiste la cadena y eres plata. Tomá. Agárrala. Susana. Agárrala, Susana. Susana, agárrala. Ahí la tienes. Mirá que si la perdés es culpa tuya, eh. Que no venga con cuentos esta bruja. ¿Por qué la pisas así, Susana? ¿La haces? Miren, una hormiga está caminando sobre el gorrión. Es una hormiga grande. ¿Se lo va a comer? Además del espíritu que no se ve que queda. ¿Qué se yo? ¿Los huesos? ¿Y no duelen los huesos? ¿Cómo van a dar los huesos, Caro? Cuando mi abuela murió, mamá me puso un beso. El vestido rosa me dijo esta cerveza. Al ver su cuerpo en el cajón, mamá me obligó a darle un beso. Y tome mucho miedo. Me pregunto si a la abuela la comieron las hormigas también. Y me vomite toda. Y vomite el vestido. Y los zapatitos. Deberíamos enterrar al gorrión. Dios te salve, Susana. En su terrible desgracia. El Señor es contigo. Maldita eres entre todas las mujeres. Préstame tu camisa para la ceremonia. No, Caro, no puedo. No tienes nada siempre. Y te cantas fuerte. Mi camisa caro, mi mamá me mata Dios te salve Susana, de tu terrible desgracia El Señor es contigo, maldita tú eres Entre todas las mujeres y marido del mundo de tu mente Damas y caballeros, vayan pasando esta casa Donde la congoja y el dolor se presentaron Mi mayor pésame Estamos en manos de Dios ahora Dios nos la da y Dios nos la quita Quien santísimo lo tenga, es su santa hermana Fue un hombre santo ¿Alguien quiere un café? Se lo agradezco, tengo los huesos rotos Siéntese por favor, siéntese Gracias, está humedad Pase, entre Si no has sentido pésame Apurece Es tarde, no ves Como se explica la nada Soy como hoy, odio lo que soy Para que se quede el sol Ruega por nosotros, pecadores Ruega por nosotros Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Mi camisa Mi camisa Mi mamá me mata Mi mamá me mata Si te dije que no había nada Nos hemos reunido para decir nuestro último adiós a nuestro valiente compañero Hacia su última morada, donde todos nosotros lo respiran Porque muy gran soldados y tratamos de nosotros Y así lo fue también el momento de su muerte Con la mano de su escuela de la patita Llegaron cobardemente en su vida ¿Cómo se explica? 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 ¡Ya se suena! 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 ¡Ya se suena!